Está usted viendo Santanderianos Enrolados, cuarta temporada. Santanderianos Enrolados le preguntó a Silvia Corzo cómo siendo abogada incursionó en los medios de comunicación. Yo estaba haciendo mis prácticas de derecho en la Defensoría del Pueblo y nos estábamos buscando la manera de hacer divulgación de derechos humanos como bueno, que le llegara a toda la gente. Tocando puertas llegué a la Universidad Industrial de Santander y les pedí que nos dejaran hacer un programa de radio al grupo de la Defensoría para contarle a la gente cuáles eran sus derechos. Nos costó muchísimo trabajo convencerlos porque es que era un tema demasiado denso y por supuesto que ellos creían que nadie nos iba a escuchar. Así empecé haciendo radio sin saber, pero me gustó mucho. Entonces claro, recordé mi época de aquella donde yo era directora de teatro y entonces yo armaba el libreto, buscaba el entrevistador, lo entrevistaba y terminaba pues como haciendo todo, buscaba la música, ya después hacía todo y me gustó muchísimo como hacer esa parte que yo podía complementarla con mi trabajo de abogada. Cuando llevaba un tiempo en la emisora, una persona fue porque iban a abrir un canal de televisión, el TRO, a preguntar quién era la persona que hablaba todos los martes en radio que porque les gustaba mucho el registro de la voz y la forma en que hablaba y porque nunca se quedaba callada. Entonces le dijeron que esa era yo y que si me quería hacer una prueba pero yo le decía al señor que pues yo era abogada y que lejos de pensar como en llegar a presentar un programa de televisión, sin embargo hice las pruebas ahí como a regañadientes porque pues igual yo decía, va, ¿qué hora voy a terminar presentando? Yo tengo que hacer este programa de radio, este señor está como medio chiflado. Él se llama Héctor Gómez Cabaric y pues a las dos horas me estaba llamando a convencerme pues que hiciera el magazine. Entonces terminé en esa época trabajando durante el día como abogada. En las finales de la tarde me iba a hacer radio y en la noche, a las nueve de la noche me iba a hacer el magazine que es el de las nueve pm que creo que todavía lo dan en TRO. Y bueno, entonces yo era todo el día, pasaba como de un trabajo a otro pero era muy bonito porque era como varias facetas dentro del mismo día y así empecé a trabajar en televisión. Después del paso de Silvia por el canal TRO, viajó a Cali encontrando en Telepacífico un nuevo espacio para desarrollar su talento como presentadora. Cuando me casé, por primera vez me tuve que ir a Cali y pues bueno, claro, yo alisté mi hoja de vida de abogada pues para irme a buscar trabajo y mis compañeros de TRO me dijeron ¿y usted por qué no se lleva un reel suyo de lo que hace en el magazine para ver si consigue trabajo en Telepacífico? Pero me parecía como rarísimo. Yo no era comunicadora y yo les decía no, pues si es que yo lo estoy haciendo esto acá es como por diversión, como por pasar el tiempo. Sin embargo, ellos me armaron el reel y yo me lo llevé, nunca lo vi. Yo no sé qué metieron, hubieran podido meter a Tom y Jerry que yo hubiera llevado a Telepacífico con él porque jamás lo vi. Además, yo no lo vi porque yo soy muy dura conmigo y si yo lo hubiera visto jamás se lo hubiera mostrado a otra persona me hubiera dado pena. Me hubiera visto mil defectos y pues me hubiera dado vergüenza mostrar eso. Y me fui a Telepacífico, allá conseguí trabajo como abogada a los pocos meses pero dije, bueno, ya que el reel está hecho vamos como al canal y preguntemos a ver si tienen algo para mí. No había nada, pero sin embargo yo dejé el video como para que lo tomaran en consideración y me fui y al mes me llamaron para presentar un noticiero. Entonces allá ya empecé a seguir trabajando como abogada y empecé a trabajar con un noticiero de televisión a los fines de semana. Y así fue durante todo el tiempo que estuve en Telepacífico que fueron casi tres años. Luego entonces nos cambiamos a vivir a Bogotá y me pasó más o menos lo mismo porque pues igual una cosa era trabajar en canales regionales pero pues yo sabía que el mercado para trabajar en televisión nacional era más cerrado, es decir, había pocas posibilidades y mucha gente queriendo ingresar con mucha preparación y yo no me sentía muy capaz. Entonces mis amigos de Telepacífico me hacen otro reel y me dicen lléveselo, eso de pronto le sirve. Me lo traje con mi hoja de vida y ahí sí ya me costó mucho trabajo conseguir empleo como abogada porque había estado mucho tiempo como trabajando en las dos cosas, había poco tiempo para especializarse y eso se lo cobran a uno en el terreno jurídico. Había sido mamá y bueno, entonces digamos que que ya no tenía la misma competencia y fue más fácil para mí conseguir trabajo en televisión, más fácil, lo digo, siendo difícil de todas formas. Y bueno, hice lo mismo, toqué varias puertas, unas no se abrieron y finalmente ya me dieron la oportunidad en Caracol. Para Silvia no fue tan difícil adaptarse a la capital, sin embargo su hijo le dio fuerza y tenacidad para encontrar en Bogotá los espacios y poder desenvolverse. Yo siempre había querido venir a vivir a Bogotá porque me gustaba mucho la ciudad, me parecía que era un poco más como libre y pues haber vivido siempre en una ciudad pequeña como es Bucaramanga, como que yo sentía que había un mundo que era más grande que ese y siempre había querido venir acá, solo lo hacía en vacaciones, entonces cuando llegué me dio mucha felicidad, no me costó tanto trabajo porque yo sé que a otras personas sí les cuesta mucho trabajo cambiar como esa forma de vida distinta que hay como en las pequeñas ciudades con una ciudad mucho más grande, llena de muchos habitantes, de muchas ciudades del país y con muchas culturas distintas. Entonces yo estaba contenta, como fascinada, como queriendo conocer y la verdad es que me tocaba conocer a la fuerza porque pues tenía que como que adaptarme como al medio. Entonces mis primeros meses en Bogotá, además de pasar hojas de vida y videos y esperar que me llamaran y que no me llamaran, pues fueron de turista y arrancaba con mi hijo que en esa época tenía un año y medio para cualquier actividad que pasara por televisión o que encontrara en el periódico, allá llegábamos él y yo, cualquier manifestación, marcha, protesta, el parque recreacional, el planetario, fuimos a 17 funciones iguales, pero la idea era como salir, conocer y entretenernos. Entonces claro, ya me fui familiarizando mucho con la ciudad, con lo que pasaba en la ciudad y cuando ya me sentía más cómoda y podía salir al centro comercial sin perderme, fue que se presentó la oportunidad en Caracol, entonces ya me sentía yo como cómoda, como en una ciudad que era muy familiar para mí, que yo ya conocía. Lo he hecho en todo mi recorrido desde que empecé en TREO y que me digan que no, que no sirvo y así yo no vuelvo a intentar esto. Este programa llega a ustedes gracias a Juan Esteban Televisión, Televisión para el desarrollo de nuestra región.